Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo con una pregunta que me están haciendo muy seguido mis clientas, mis clientes. Y la verdad que veo que es de común interés. Y bueno, claramente acá tenés que usar tu intuición, ¿sí? No importa el signo que seas, no importa el ascendente, luna, venus, nada. Es tu intuición. Tenés tres opciones. Baraja Raider White Rosa Cruz, Baraja de Marsella y Baraja Oyozen. Y la pregunta para este interactivo. ¿Tendré a esa persona este mes cara a cara arrepentido? Lo veré cara a cara y me dirá, bueno, sí, la verdad que hice una introspección y tenés razón. Tengo parte de la culpa, porque bueno, claramente a muchas personas le habrá pasado en lo particular. A mí me pasó donde te tiran todo el fardo a vos. Entonces, bueno, ¿tendré a esta persona cara a cara este mes arrepentido, arrepentida, pidiéndome disculpas y haciéndose cargo de lo que realmente le compete? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, ya dije las opciones. Entonces, conectate, elegila primero que se te venga a la cabeza. Y vamos a empezar. Opción 1, Raider White. Dejamos las opciones en costadito. Nos vemos ahí que están acá. Perfecto. Van a tener abajo del video cada opción separada para que entran directamente con los minutos, así llegan súper rápido, ¿sí? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streams, trárate un video, no te los pierdas, están súper divertidos. Actives la campanita y dame tu apoyo con tu like, ¿sí? Si sos de Facebook, dame también tu apoyo con tu like. Y seguí mi fanpage, que siempre vas a tener este tipo de interactivos que tanto les gusta, ¿sí? Vamos a ver entonces, tendré a esta persona opción 1, frente, cara a cara, frente a mí, y pidiéndome disculpas. Vamos a ver qué sale. Claramente vamos a tener data extra. Bueno, para lo que eligieron la opción 1, ¿sí? Baraja Rider White, Rosa Cruz. Vamos a dejar acá a un costado. Es muy claro el mensaje que me está dando esta opción. Bien. Primero y principal, yo creo que es una persona que claramente sintió que la relación de ustedes era un piezo a la espalda muy grande. Un agobio tan grande, que claramente esta persona en este momento, más allá de que extrañe, que tenga ganas de un encuentro, está aliviada. Sí, está aliviada. Pero no, a ver, no sé si es que piensa cosas malas de vos, sino que realmente esta persona pasó por un momento bastante amargo, se ve. Pero más allá de todo, tiene pensamientos súper lindos. Te recuerda de una manera positiva. Bueno, entiende cómo, entiende lo que pasaron, lo que vivieron. Pero, también hay un pero, se ve que todavía tiene dudas. Todavía hay cosas que no entiende, todavía hay cosas que claramente necesita saber. Como para poder pasar página o para poder sanar. Creo realmente que para los que eligieron la opción 1, esta persona va a tener cierto coraje, pero coraje de fuerza, no de vergüenza. Y de una manera súper rápida, porque esto se va a mover rápido, hay muchos bastos en esta lectura para esta opción. Entonces, esta persona quiere aclarar algo, quiere una indagatoria, quiere tenerte frente a frente, quiere decirte lo que piensa, lo que no entiende, sacarse las dudas de una vez. Esto les resulta súper incómodo, le agobia también. Así que para la opción 1, claramente vas a tener un cara a cara. Anda preparándote. No veo cartas de echar culpas, sino veo cartas de querer entender. Creo que esta persona va a aparecer en busca de explicaciones. No sé cuánto es de que te separaste, pero bueno, esto claramente aplica a cualquier situación. No es una lectura general, siempre aconsejo en todas mis lecturas que se tome lo que es para uno con la situación que uno está viviendo y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona. Entonces, bueno, vemos que esto le resulta claramente de mucho agobio, que tiene que sacarse las dudas en la inmediatez, claramente. No veo una persona que viene así con los tacones de punta, que viene a pelear, sino veo que son de paz, que viene a hablar de una manera tranquila. Y bueno, esto es muy probable que sea el inicio de otras conversaciones más. Así que yo creo que como consejo del tarot es, bueno, alimitarse a lo que esta persona viene y de a poco ir viendo qué es lo que le pasa a cada uno de los dos. Claramente sigue teniendo sentimientos. Me sale cashero de copas que aunque esté invertido porque claramente están separados, es una persona que se nota que sigue teniendo sentimientos y emociones. También estamos viendo acá en la carta de la luna que hay agua y todas las cartas que tienen agua es porque hay sentimientos involucrados, ¿sí? Así que bueno, si les viste la opción 1, claramente es un sí. Me la juego con que cara a cara, así, uno contra uno. Pero bueno, para tratar de ver, de aclarar claramente las perspectivas de cada uno, ¿sí? Y perfecto, vamos con la opción 2. El tarot de Marsella, les cuento que el tarot de Marsella claramente tiene un valor sentimental muy grande porque es el primer deck que tuve. Me lo regaló mi amiga Day. Y bueno, una vez que recibí este deck, empezó la magia, así que por siempre agradecida, amiga. Bueno, vamos a empezar. Tienen en mi canal, a la derecha, aparecen todos los canales que recomiendo, que tienen un contenido similar a este o claramente son contenidos de evolución, se los recomiendo. Ahí también está el canal de Day que pueden entrar a ver. Y bueno, súper recomendado el contenido. Seguro van a conectar, ¿sí? Muy bien, vamos a ver opción 2. ¿Tendré esta persona cara a cara diciéndome que se arrepiente? La opción anterior salió que van a estar cara a cara, pero más que nada para aclarar, ¿sí? Vamos a ver opción 2. Bueno, noté que están todas las cartas invertidas, quizás algunas no, pero una mayoría. Y esto claramente tiene una connotación bastante negativa, sino más que nada de un no a cualquier pregunta, yo diría, por las cartas que hay, ¿no? Y las que salieron invertidas. Creo que esta persona está en el proceso todavía del duelo, la separación, opción 2. Creo que acá las cosas no están claras para ninguna de las dos partes. Se ve que es una persona que en este momento está queriendo tener... A ver, se nota que tiene dudas, ¿sí? Se nota que seguís estando en su mente y en su corazón, pero creo que son más las ganas de estar él o ella solas que estar en pareja. En este momento, primero él, ella y después los demás. Claramente, esta persona se tomó muy en serio la separación y no veo que tampoco esté haciendo una introspección con el tema. Creo que más que nada es una persona que decidió decir, bueno, se terminó, sigo adelante y no sé si está pensando mucho en lo que vivieron a la situación, ¿sí? Entiende que acá el problema fue de los dos, pero creo que es más cómodo echarle la culpa a la otra persona y bueno. Y listo. Creo que eso es lo que las cartas me están queriendo decir con esta lectura de la opción 2, ¿sí? Ok. Bueno, se ve también que está tratando de hacer muchas cosas para olvidar, ¿bien? Pero bueno, seguís estando en su corazón, en su mente, claramente. Claramente. También te podría decir que tiene dos opciones, ¿sí? No sé si necesita estar con otra persona o si hay otra pareja. Yo creo que no viene por ese lado. Sino viene por el lado de que le gustaría estar con vos, pero no quiere volver a lo mismo. Y en su cabeza entiende que si vuelve con vos no van a poder cambiar. Eso también se ve. Bueno, opción 2, entonces cara a cara la voy a hacer corta porque no veo mucha data acá. Yo creo que las cosas o están muy frescas porque fue hace muy poco. O es una persona bastante, bastante dura que, bueno, cabezona que claramente le va a costar la introspección. O bueno, por el momento no es de su interés, ¿sí? Bueno, opción 2, Marsella. Y vamos ahora con la opción 3, Pollo Zen. A ver qué nos dicen esas cartas. Te recomiendo que veas los videos de ex pareja. Ya están todos subidos. Primera quincena de julio. Te pincho ahí arriba para que, bueno, puedas ver todos los signos. El de tu ex o el tuyo, el que vos quieras. Les dejo ahí la lista de reproducción. Muy bien. Vamos a ver opción 3. Estas las vemos así. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la interpretación de opción 3. Ok. Recién me quedé un poco callada porque estaba mirando las cartas claramente y llegué a una conclusión. Se ve que esta persona claramente, acá me habla mucho de las heridas, ¿sí? De soltar resentimientos, de soltar momentos feos, de empezar a soltar. Creo que esa es la energía de ambos. Se ve que, bueno, claramente como en la opción 1 salieron cargas y las cargas claramente se van cuando uno empieza a afrontarlas. Y yo veo que esta persona claramente decidió seguir adelante con una introspección súper importante porque la sigue teniendo. Entonces, la energía de esta lectura es una persona que medita, que piensa y está muy en conexión con la espiritualidad. Está haciendo una introspección súper grande. La carta hacia adentro habla sobre eso, sobre enfrentar todos nuestros demonios. Y se ve acá que claramente vas a tener un cara a cara, un cara a cara muy espiritual, un cara a cara donde van a poder cada uno decirse lo que piensan, pero sin manera de recriminar, sino haciéndome a culpa de la situación que vivieron. Es una opción que habla de hacerse cargo, de pedir disculpas y seguir adelante, ¿sí? No estoy viendo acá reconciliación, sino esta parte tan necesaria que quizás uno necesita para poder cerrar, ¿sí? Así que opción 3, wow, súper espectacular esta lectura. La verdad que se ven cartas repositivas como la posibilidad de que ustedes vuelvan a conectar, la comprensión del uno con el otro, el avance de ir adelante dos veces, el loco y el avance, hablan de que es inminente esta conexión donde van a poder cada uno expresarse y seguir adelante y soltar, ¿sí? Que es tan importante. Creo que, bueno, claramente a partir de eso ustedes van a poder evolucionar de una manera a paso gigantado y seguramente van a aparecer alguien nuevo en sus vidas, ¿sí? Pero bueno, se ve claramente eso. Y para un porcentaje no lo voy a dejar afuera, voy a poner un porcentaje, aunque es mínimo, pero hay reconciliación, ¿sí? Lo veo claramente en esta carta. Creo que esta carta me habla de que hay un porcentaje con reconciliación. Así que, bueno, eso ya es cuestión de que el universo esté planificando eso. Claramente puede ser que al poder expresarse cada uno lo que piensan y a cerrar puedan iniciar algo nuevo, que el pasado haya quedado donde quedó y ahora algo nuevo aparezca entre ustedes. Entonces, mi deseo es que ojalá así sea para los que eligieran esta opción. Y, bueno, dejámelos conectar en los comentarios qué te pareció esta lectura interactiva, si conectaste, qué opción elegiste. Yo tengo mi opción personal, lo voy a dejar en los comentarios. Aunque ya sé, pero bueno, yo también elegí antes de empezar a leer. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con un like. Ahora en un ratito hago un video en YouTube, así que te invito a que participes. Te mando un beso enorme, familia Supernova. Estoy re contenta. Ya tenemos más de 31.000 suscriptores en YouTube, en Facebook, más de 3.500. Estoy feliz, feliz, feliz. Beso grande y que tengan un hermoso día. Hasta luego.